En La Paz, Baja California Sur, el gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, rindió su segundo informe de gobierno. Ahí dio cuenta su explicación del trabajo gubernamental en todas las áreas de su administración. Señaló que el programa Gobernador Contigo, uno de los más innovadores, registró 17.243 peticiones ciudadanas, de las que se han atendido un 62%. También en estos dos años de gobierno, se realizaron 72 giras de trabajo y se encabezaron 511 reuniones con ciudadanos en los sectores productivos y social en los cinco municipios. Algo que me ha dejado de veras con muy grato sabor es la popularidad que tiene el señor gobernador. Hemos transitado por varias calles y de veras la gente espontáneamente lo saluda, se ve que tiene una gran simpatía por él. Y bueno, el informe que acabamos de escuchar creo que es un informe muy balanceado. En un año se están anunciando logros mucho, muy importantes. Y sin duda el compromiso que tenemos en el gobierno federal de estar apoyando estados como este que están trabajando muy duro, unidos y jalando todos para el mismo lado para promover el desarrollo social, económico y político de la entidad. Tuve una grata sorpresa, estoy muy feliz. El amigo Juan José Guerra es, aparte de ser el secretario de Semarnat, es la persona que designó el presidente de la república para padrinar a este bello estado. Estamos construyendo una gran amistad, una gran relación de amigos y bueno, estamos muy contentos de que haya tenido la oportunidad de estar aquí. Estamos muy contentos con el respaldo que ha brindado la presidencia de la república y yo estoy seguro que los siguientes años continuarán así. Muy sorprendido por todos los resultados, la enorme cantidad de inversión que se está haciendo de infraestructura. Creo que es maravilloso, el ánimo no puede ser mayor. Saber que estamos en los primeros lugares de transparencia es algo muy significativo. Y yo te diría que se ve el futuro muy halagüeño. Me dio mucho gusto oír que se va a cuidar mucho lo de la pesca deportiva, que es un elemento muy importante. Y bueno, todas las obras que se están haciendo. Bueno, yo creo que de alguna manera el gobierno del estado, el señor gobernador, conjuntamente con los otros órdenes de gobierno, pues se ha visto la disposición de hacer el trabajo, buscando pues traer esos recursos tan importantes que beneficien a nuestra gente. Obras, acciones, programas que al final es lo que nos piden los ciudadanos también y que como gobiernos tenemos que coordinarnos sumando esfuerzos, recursos y voluntades, que eso es lo más importante. Cubrimos atinadamente y puntualmente los escenarios que se marcan en los cuatro ejes rectores, como es el desarrollo social, calidad de vida, seguridad pública integral y justicia, desarrollo económico sustentable y por supuesto un gobierno de calidad y transparencia. Son los cuatro ejes rectores que hemos estado manejando. Hemos rebasado con mucho esta expectativa. Ha habido un gran destino de recursos, tanto estatales como aprovechamiento de recursos federales a través de los programas. Se ha venido fortaleciendo la institución a través del recurso humano. La gente de la Procuraduría está comprometida en cuanto a las funciones que tiene que realizar es en beneficio de la sociedad, en beneficio del Estado. Y ha habido logros tanto de capturas y resolución de delitos, de actos directivos, como también de equipamiento y infraestructura. En su mensaje final, el gobernador recalcó que ante el reto que implica la transformación de Baja California Sur, hay que propiciar las condiciones en todos los ámbitos del desarrollo, por lo que se continuará trabajando para avanzar en un Estado más competitivo, no solo en términos económicos, sino también en el nivel de vida.